El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Si algo hemos aprendido este año es que Donald Trump ha marcado el ritmo de las bolsas. Han pasado muchas cosas que también han influido, pero el presidente de Estados Unidos ha hecho y deshecho a su antojo y ha mandado en los índices. Es así. Y si por algo se va a caracterizar 2020 es porque Donald Trump va a seguir mandando. Más aún en el año en el que se presenta para ser reelegido y en el que, salvo sorpresa mayúscula, ganará. 2019 comenzaba con Trump y China y termina con Trump y China. Cada vez que el mandatario estadounidense dice que las negociaciones van bien, las bolsas suben. Y cada vez que dice que van mal, las bolsas caen. Es tan evidente que a veces resulta desquiciante. Como desquiciante han sido estos últimos 12 meses de afirmaciones y desmentidos por parte de ambas potencias. Trump no va a dejar que nada malo pase en 2020. Quédense con esta frase dicha por una gestora. Es el año en el que se presenta a su reelección y quiere que todo vaya bonito, también en las bolsas.